El presidente de la ciudad autónoma ha comparecido hoy en rueda de prensa para explicar cómo queda definida la estructura de su gobierno en lo que a reducción de miembros y costes se refiere. También ha aludido al ahorro que supone la desaparición de una consejería o el hecho de que se disuelvan tres organismos públicos. Juan José Inbroda ha recordado que este ejecutivo está compuesto por 22 miembros sobre los 25 que había en 2011 y ha subrayado además que se incrementa el número de viceconsejeros, pero que su coste no se puede comparar con el que arrojaba la consejería de administraciones públicas que ha sido eliminada. Nosotros con este gobierno que tenemos ahora mismo tenemos 22 miembros sobre 25 que empezamos en el año 2011 entre sociedades, consejería y viceconsejería ha disminuido una consejería y sin embargo había aumentado, creo que era, en una viceconsejería pero mal empezamos si equiparamos una consejería que desaparece y me estoy refiendo al coste a un viceconsejero que aparece. En la reestructuración se contempla que en 2016 se habrán disuelto tres organismos municipales como son Proyecto Melilla, Patronato de Turismo y Fundación Melilla Ciudad Monumental. Además está la reducción en gastos de personal de confianza que se fija en un 32 por ciento, lo que supone un ahorro anual cercano a los 450 mil euros. A esto hay que sumar, según apostillado Inbroda, que no percibe sueldo de la ciudad autónoma, lo que se traduce en otros 75 mil u 80 mil euros. Y si además no valoramos los que son tres sociedades públicas que van a desaparecer con lo que comportan de algunos gastos comunes que desaparecerán, si no valoramos eso entonces no nos enteramos de nada. Si además no valoramos que el personal de confianza baja en un 32 por ciento, que son como 450 mil euros al año que baja, o que el presidente de la ciudad que soy yo, no cobra un euro, porque yo no cobro ningún sueldo, aunque todavía a esta altura de la película haya gente que crea que yo tengo un sueldo aquí. No tengo ningún sueldo porque estoy incompatibilizado. También ha establecido una comparación con la estructura de gobierno de Ceuta por aquello que es la autonomía que más semejanzas guarda con Melilla. Ha detallado que Melilla destina el 31 por ciento de su presupuesto a gastos de personal, lo que se traduce en 78 millones de euros, mientras que Ceuta invierte el 41 por ciento de su presupuesto, es decir, 113 millones de euros. El ejecutivo ceutí está compuesto por ocho consejeros, uno menos que en Melilla, pero ha explicado Inbroda que a esta cifra hay que sumar los cuatro diputados que tiene como asesores de presidencia o los seis gestores de servicio que equivalen a viceconsejeros. Es que el capítulo uno de Ceuta son 10 puntos más por encima que el nuestro. Nosotros tenemos un 31 por ciento de gastos de personal y Ceuta tiene el 41. Nosotros tenemos 78 millones y Ceuta tiene 113 millones. Y es que además resulta que en Ceuta hay ocho consejeros, sí, nosotros tenemos nueve, pero no se cuentan a cuatro diputados asesores de presidencia, no se cuentan a seis gestores de servicios que son equivalentes al de consejeros. En total estamos hablando de 18. Por último, ha ensalzado que la gestión llevada a cabo en los últimos años ha permitido que Melilla no sea intervenida por el Ministerio de Hacienda o que ahora sea posible eliminar tres organismos públicos. Y en lo referente al gasto de personal, ha sentenciado que la diferencia con Ceuta, cifrada de unos 30 millones de euros, aquí se puede destinar a otras actuaciones de interés. ¿Y qué quiere decir esto a quien me diga? Que aquí, durante estos años, hemos hecho una gestión austera que ha posibilitado que nosotros no tengamos que haber sido nunca intervenido por el Ministerio de Hacienda y que tengamos un capítulo uno solamente del 31%, que esos 30 millones de euros de diferencia que tenemos con Ceuta, aquí se puedan aplicar a otras actuaciones urbanísticas, culturas, etcétera. Que tengamos nada más, que nos vayamos a quedar con tres sociedades de las que teníamos, con lo que comporta de ahorro. Gracias. 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 Gracias.